Vuelves a tener problemas para hacer boleanas, pero es que no tienes un tornillo. Tienes dos partes de un tornillo, o sea, primero esto, letra L, y luego esto, son diferentes. Entonces, si lo que quieres es partirlo, se podría hacer individual, pero es un poco rollo. Entonces, lo primero sería, letra P, separar por partes todo. Así vemos todas las piezas que tienes. Tienes una, tienes aquí otra, y estas dos, que las vamos a dejar tal como están, por separado. Entonces, aquí yo haría una boleana, que sería seleccionar todos los vértices de arriba, o sea, destruir en Z, modo objeto, y hacemos una boleana de este con este. Letra N, edit, boleanas. Sería este primero, y shift, los dos, y unión. Ahora sí tenemos un solo objeto. Duplicamos. O espera, primero, cursor a la selección. Añadimos un plano. G, Z, Z, rotamos. G, Z. Bueno, y una vez ya tenemos este y este, lo que vamos a hacer es duplicar los dos. Este y este. G, Z, G, X. Esto lo hago porque aquí voy a hacer una extrusión para que evitar fallos mayores. Entonces, nos ponemos aquí, y hacemos la mitad para este lado, y este otro sería, este plano, excluimos G, X. Este saldrá invertido, y entonces será la letra L, S, S, M, S, M, para que estén las normales bien. Entonces tenemos una mitad aquí y otra mitad aquí. Y solo hay que hacer este a este la diferencia, y este a este la diferencia. Voy a quitar el azul. Y ya tienes todas las piezas por separado. Y creo que ha quedado bastante bien. Bueno, en último caso, esto lo que se hace también es un control más T para triangulizar estas caras. Control más T y AL más J. Y este lo mismo. Control más T y AL más J. ya está. Nos vas a d doubtar más. Y listo. Y listo. Ya está. Ya está. Y listo. Captivo.